primero de mayo de 2023 hoy caminé 19 kilómetros estoy en un pueblo llamado castil forte en castilla la mancha y aquí estoy en la plaza grabando el vídeo son 18 horas y cuarto o algo así la tarde el atardecer y aquí estoy en la iglesia aparte de haber caminado casi 20 kilómetros si no es que los 20 pues es la primera vez que vengo aquí lugar nuevo pueblo nuevo y voy a ver aquí traigo unas cosas para comer esperar un rato cenar y ya está no puede tomar mi cuerpo porque es la primera noche aquí primera noche en el pueblo lo que he caminado lo que he trabajado y bueno en los otros pueblos salmerón millana también me he parado y he comido ahí he estado un poco en el pueblo he conocido en algunas personas y eso